hola hola nuevamente cómo están espero que se encuentren bien bienvenidos una vez más a maximizando tus ahorros les saluda lety y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de walgreens ya que vengo a realizar mi compra que corresponde a la semana del 29 al 4 de enero y como todos saben aquí en la portada del circular tenemos este cupón que cuando realicemos una compra de 25 vamos a recibir un registro de 5 dólares pero antes de dar inicio quiero mostrarles ya que en esta tienda que vine hay mucha liquidación en cosméticos estos son de milani para que ustedes se den allí una vuelta por el área de los cosméticos y van a sus tiendas ya que recuerden que las liquidaciones pues varían de tienda a tienda pero aquí hay varios están estos de milani estos están a 1 con 89 también veo que hay cosméticos de wet and wild que están en descuento y otras marcas entonces nada más ahí para que usted se dé una vueltecita ya que recuerde que los cosméticos en walgreens pues califican para el puri club y aquí tenemos estos otros productos miren aquí hay algunos que ya no hay nada sólo han quedado ahí las etiquetas pero bueno ahora sí a lo que vine y es a realizar las ofertas la primera oferta que estaré realizando es esta la de los productos olay les muestro la oferta consiste compra 2 recibe un registro word de 5 dólares los productos están en promoción a 2 x 12 dólares a esta tienda que viene aún no les han colocado las etiquetas a ningún producto pero yo los estuve escaneando y me están marcando que las barras de jabón estos paquetes que son de 6 unidades están marcando a 2 x 12 así que yo me voy a llevar las barras de jabón para estos productos nos han dado un cupón digital que es de 2 dólares de descuento en 2 es el que yo voy a aplicar y para el segundo producto voy a arrolar un registro word de 3 dólares aquí le muestro el desglose de cómo me estaría quedando esta compra en los dos productos son 12 dólares voy a aplicar el cupón digital de 2 dólares de descuento en 1 y voy a arrolar nada más un registro word de 3 dólares aquí mi total en descuento son 5 espero pagar 7 pero estaré recibiendo un registro word con valor de 5 dólares al final la compra me queda por 2 dólares haciendo cada producto a un dólar pero esto es porque yo estoy rolando ese registro word de 3 dólares legalmente esta compra queda por 5 dólares haciendo cada producto a 2 dólares con 50 centavos así que si usted tiene ahí algún registro word obtenido de otra oferta aquí esta es una muy buena opción para poderlo aplicar y recuerde que en walgreens el enjuague del cuerpo y las barras de jabón califican para el club de belleza ahora sí les muestro cuáles son las ofertas que voy a estar realizando para aplicar el cupón que tenemos en el circular de gastas 25 y recibe un registro word con valor de 5 dólares una de las ofertas que estaré agregando en esta compra es la de las pastas dental colgate y cepillos dental están en promoción a 2 con 99 la oferta consiste compra 2 y recibe un registro word de 4 dólares aquí están participando tanto las pastas como los cepillos dental aquí están las etiquetas estos si las tienen estas pastas zonas de 3.5 onzas y tenemos cepillos dental aquí están las etiquetas estos los 360 están a 2 con 99 así que yo me voy a estar llevando una pasta dental y un cepillo dental aquí tengo los productos en la página de colgate puntocom hay cupones para imprimir se los dejé saber cuando les compartí el vídeo de las ofertas yo imprimí este cupón de 75 centavos para la pasta dental dice que es para las colgate total sf advance y este cupón que lo recibí hace varios meses de por parte del fabricante que no lo había utilizado aquí lo voy a estar usando otros productos que voy a estar agregando es la de los productos crees y oral b están a 2 con 99 la oferta nos dice compra 3 y recibe un registro word de 5 dólares aquí están participando lo que son selecto cepillos dental estos no tienen las etiquetas pero yo los escaneé y me están marcando a 2 con 99 así que me voy a llevar dos y para completar me voy a llevar una pasta dental de estas crees de 3 onzas para estos productos nada más voy a aplicar un cupón manufacturero de un dólar que es para la pasta dental para el cepillo dental hay un cupón pero para estos no califica otros productos que voy a estar agregando en esta compra es el de los productos bountys charming están a 4 con 99 la oferta nos dice compra 3 y recibe un registro word de 3 dólares y estos son los paquetes que están participando los charming y tenemos los bountys el paquete de 6 rollos que equivalen a 8 estos si tienen las etiquetas yo me voy a estar llevando lo que son dos paquetes de papel charming y lo que es un paquete de bounty ya que la vez pasada adquirir lo que fueron productos bounty y tengo aún entonces aquí para lo que son los charming tenemos cupón digital de un dólar y para el bounty también hay un cupón de un dólar nada más voy a estar aplicando estos cupones para el tercer producto no voy a aplicar cupón porque no recibí mi libro de lo que es el png ahora aquí le muestro lo que es el desglose de esta compra en los dos productos charming y el bounty cada uno de ellos está 4 con 99 en los tres me da un total a pagar de 14 con 97 en los dos cepillos dental oral y la pasta dental están a 2 con 99 en los tres me da un total a pagar de 8 con 97 en la pasta dental colgate y el cepillo dental están a 2 con 99 en los dos me da un total a pagar de 5 con 98 en todos estos productos mi total a pagar antes de cupones son 29 con 92 ahí ya estoy calificando para que se me aplique el cupón que está en el circular y que me den el register word de 5 dólares ahora aplicaré los cupones manufactureros aplicaré dos cupones digitales para el producto bounty charming de un dólar cada uno para lo que es el producto crees la pasta dental el cupón digital de un dólar también para lo que son los productos colgate los cupones que les mostré de 75 centavos en los dos son 1 con 50 aquí lo que voy a hacer es que primero voy a pagar en los productos o ley y ahí me van a dar un register word de 5 dólares ese register word es el que pienso rolar aquí para no pagar mucho dinero de mi bolsa así que mi total en descuento serían 9 con 50 espero pagar 20 con 42 centavos pero espero recibir un register word de 5 dólares por el cupón que tenemos en el circular un register word de 3 dólares por comprar tres productos bounty o charming un register word de 5 dólares por la oferta de los productos crees y oral b y un register word de 4 dólares por los productos colgate así que el total en register word que yo espero recibir son 17 dólares aquí al final la compra me queda a 3 con 42 pero recordemos que yo estoy rolando es el register word de 5 dólares entonces si descontamos ese register word legalmente esta compra a mí me queda por 8 dólares con 42 centavos y todas estas ofertas las podemos pagar con puntos y recibir los register word ya que aunque el cupón que tenemos en la parte frontal nos dice que debemos de gastar como lo que estamos recibiendo es precisamente un register word no hay ningún problema entonces si usted va a hacer estas ofertas y tiene puntos puede pagar con puntos en este momento voy a ir a pagar y ya les cuento cómo me fue si se aplicaron o no los cupones y les muestro el comprobante que es el recibo muy bien aquí están los recibos no tuve ningún problema mi primera transacción fueron los productos o ley a 2 por 12 dólares el cupón digital de 2 dólares de descuento en 2 y el register word de 3 dólares que role aquí ya con los impuestos me tocaba pagar 7 con 72 lo que hice fue que redimir 5 mil puntos y tenía ahí una tarjeta de regalo y la utilicé aquí para pagar el resto aquí lo que me calificó para el beauty club fueron 5 con 14 y aquí les muestro lo que es el registro word que me dieron de 5 dólares por comprar dos productos o ley ya que como se los dije es el registro word lo quería para utilizarlo en mi segunda compra ahora les muestro el recibo de la segunda transacción que fue esta la de los 25 dólares tenemos los productos bounty a 4 con 99 los colgate a 2 con 99 los oral y los dos cepillos dental 2 con 99 son 5 con 98 tenemos la pasta dental crees 2 con 99 aquí los productos charming la muchacha los tuvo que colocar manualmente a 4 con 99 porque nuevamente me los estaban cobrando a precio regular vale más que me fijé ahí en el momento si no me hubiera pasado lo que la vez pasada que me los cobraron a precio regular y tuve que regresar y ya me dieron el reembolso el primer cupón que di a escanear fue este el del circular que es este que se me aparece aquí al inicio los otros de 75 centavos son los de los colgate los otros es el del bounty charming el de la pasta dental crees y este que está aquí de 5 dólares es el registro word que rolé de los productos o ley aquí mi subtotal eran 20 con 42 ya con los impuestos me tocaba pagar 22 con 22 centavos nada más tenía 10 mil puntos para poder rolar así que aquí me tocó pagar un poquito 12 dólares con 22 centavos pero recibí el registro word de 5 dólares que es este el del circular me dieron los 3 dólares en registro word por la oferta de los productos bounty charming el registro word de 4 dólares por la oferta de los productos colgate y el registro word de 5 dólares por la oferta de los productos crees y oral vi entonces aquí están los 17 dólares en registro word que eran los que esperaba recibir en esta segunda compra y pues yo muy alegre muy feliz porque recibí todas mis recompensas definitivamente me hubieran quedado un poco más económicas estas ofertas si hubiera tenido cupones del png para dar para los demás productos así que si usted recibió estos cupones aproveche para poder obtener estos productos a un mejor precio espero y les vaya muy bien en sus compras por mi parte esto ha sido todo gracias por el apoyo por ver y visitar maximizando tus ahorros tengan todos un hermoso y bendecido día hasta pronto